Cerca de 3.000 personas participaron hoy de las marchas y caravanas vehiculares convocadas por las agremiaciones sindicales de Nariño, FECODE, CUT y Simana en rechazo a varios proyectos de ley del gobierno nacional y en exigencia al cumplimiento de los acuerdos establecidos el 21 de noviembre del 2019 en el último gran paro nacional registrado. Le estamos diciendo al gobierno que escuche al pueblo que se siente a negociar los pliegos de peticiones de emergencia que allí están plasmadas las peticiones que solucionarían la problemática de la población vulnerable que ha sufrido las incidencias de la pandemia y por supuesto también a implementar los acuerdos pactados no solo con FECODE sino con las distintas organizaciones sociales. Hoy le estamos diciendo que se garantice para los colombianos la paz, la vida y por supuesto la democracia en un estado social de derecho. Igualmente le exigimos al gobierno departamental que se detenga el proceso de institucionalización de centros educativos que es un atentado contra la estabilidad laboral y la existencia misma de la escuela en la vereda, en el corregimiento. Según representantes de Simana, de no tener respuestas por parte del gobierno nacional a estas marchas, se estaría planificando la hora cero para un paro indefinido. Si no existe la voluntad política de conversar por parte del gobierno seguramente las organizaciones sociales y sindicales estaremos planificando un paro nacional indefinido para continuar con la exigencia desde las calles porque si a través del diálogo no es posible hacerlo utilizaremos la movilización física para que el gobierno cumpla. Estudiantes de la Universidad de Nariño que acompañaron las marchas colocaron la música y el colorido en esta jornada nacional de paro. Hay una representación significativa de Nariño en la gran caravana de Cali por supuesto del Magisterio y esperamos pues que en las otras ciudades del país también estas marchas se desarrollen así como en pasto de una manera pacífica. A ritmo de la papallera y en total normalidad transcurrió hoy la jornada en apoyo al paro nacional convocado por FECODE y el Magisterio de Simana. Con la cámara de Rodri Comandes, de Don Castillo, Noticias, Canal de Victoria, TV de Claro.